Es un proyecto muy importante, máxime teniéndolo en cuenta hoy, donde uno advierte y escucha muchísimas problemáticas económicas de muchas familias de nuestro país, donde muchos de ellos nos manifiestan tener que acceder obligatoriamente a un crédito y demás. Este programa, Protege tu Casa, tiene un poco que ver con eso. Es un programa donde la Casa uno la inscribe como bien de familia, por lo tanto no puede ser rematada ante ningún problema judicial, pero es un trámite que si bien existe hoy en la actualidad, es un trámite que tiene su costo. De esta manera, con este convenio que se ha hecho en Las Rosas, en Las Parejas, en Montes de Oca, a través del Ministerio de Justicia de la provincia, no tendrá costo. Será totalmente gratuito, en el caso acá de Amstron, se puede solicitar en la delegación de la Defensoría del Pueblo, con el doctor Gabriel Arzani, donde cada persona puede poner su casa, la casa donde vive, como bien de familia, y por lo tanto queda salvada de cualquier problema de remate, de lo que fuese en cuanto a lo que dependa de un juicio por no pago, de una cuestión crediticia. Hoy, lamentablemente, vemos muchas familias teniendo que sacar un crédito, muchas familias con la problemática de no poder pagar la luz, de no poder pagar las facturas de servicios, el caso del gas. Bueno, en ese sentido, esto viene a ser también, como siempre digo yo, un granito de arena para acompañar y para ayudar a aquellas familias en lo especial que menos tienen, ¿no? Porque esta figura del bien de familia es una figura que existe desde hace tiempo, y aquellos que pueden hacerlo lo han hecho, pero vuelvo a repetir, tiene un costo de 12, 13, 15 mil pesos, y hay muchas personas que no llegan a eso. Con este convenio tendrán acceso gratuito a lo que antes era bien de familia. ¿Este trámite ya se puede hacer sin cargo y está vigente? ¿Ya la gente lo puede tramitar ahora, empezar a hacerlo? Ya lo puede empezar a hacer, simplemente, bueno, en el caso de Amstron, en la Defensoría, en la Delegación de la Defensoría del Pueblo, le explicarán un poco los requisitos, pero no son muchos. Una boleta de API, el documento, la escritura, y, bueno, una vez que eso, la fotocopia, digamos, una vez que eso se inicia, al tiempito viene el Ministerio de Justicia y entregan las escrituras ya como bien de familia, donde esa casa no podrá ser rematada bajo ningún punto de vista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!